Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Hoy juega la Universidad César Vallejo ante la Liga de Quito por la fecha 1 del Grupo A Copa Sudamericana 2023 Los poetas llegan a este cotejo tras perder 2 a 0 frente a DT de Tarma, mientras los salvos vienen de golear 6 a 0 ante Gualaseo Este partido está programado para el día martes 4 de abril desde las 7 de la noche, hora de Perú y Ecuador Rafa Benítez vuelve a hacer noticia en el viejo continente, ya que Leicester viene buscando un nuevo entrenador y el técnico español es noticia El cuadro azul se ubica en la décima novena con 25 puntos a un punto del descenso y con 17 derrotas en el casillero La última vez que ganó el equipo inglés se dio el 11 de febrero cuando derrotaron al Tottenham por 4 a 1 Por lo que la alternativa más latente es el ex técnico de Liverpool Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video